amigos muy buenos días otro día más de flea market amigos son nuevamente estamos en la ciudad de new jersey nueva york amigos viendo a ver qué les llevamos en este en este vídeo como ustedes se dan cuenta ya su limar que está despertando amigos así es que saludos para todos y a ver qué pasa a ver qué conseguimos seguimos acá vamos otra vez amigos viendo a ver qué que hallamos aquí hallamos en estas tiendas donde hay un mucho juguete vean amigas juguetes y más juguetes vean soldados y más soldados vamos para ese lado ese de los tomas de los carros con ojos de los carros con ojos seguimos viendo por acá que quede bueno hallamos amigos qué pasa qué pasa hey my friend good morning ya no no coming last the last week yo creo que deberíamos hacer un show, deberías mirar cuánto de esto me saco de todo esta es bonita pero no tiene la puerta vamos a sacar no tiene la puerta extrañándonos extrañándonos que no venimos la semana pasada vean qué bonitas amigos, esta camioneta y vean este amigos, este barquito pero es de los con ojos, todos esos que están aquí son de los carritos con ojos vean qué qué montón, qué montón amigos seguimos con los dia yow abiertos, vean si ya vienen sueltos los dia yow amigos y vean este carro lleno de toys amigos un carro lleno de juguetes un carro lleno de juguetes un carro lleno de juguetes can't believe that shit man he's coming late right y todos los carros amigos continuamos viendo a ver qué que hallamos amigos seguimos por este lado amigos viendo a ver tanto que bonito que hay este juguetes es bonito ah este juguetes bonito esto fue guete bonito ah la camioneta de Donald Duck ah la camioneta de Donald Duck ah seguimos vean amigos Pueden encontrar uno de todos. Angelitos hechos en madera, tallados en madera, amigos. Continuamos viendo qué más encontramos acá. Cristalería, vean, amigos. Para los que buscan cristales, hay cristales. Abre el toolset, pues. Handy, handy. Solo la caja. Ábrelo. Momento. Si no puedo. Y aquí. Ojo. Si no se puede, ¿no? Ahí, déjalo. No, no se puede. Sí se puede, pero... Pero solo la... No tiene herramientas. No. Solo es la caja. Handy, handy. Sí, es para medir, para hacer una línea. Oh. Para hacer una línea. Continuamos, amigos. 25, they both not mind a blow mold of selling for somebody. And that's what the... 125 for the Franklin, 125 for the Peer Candles. Vean, son unos carretitos, amigos. They both work, both load up. Exacto. That goes together. That's the airport, and that's the cars to come with that. Yeah. Oh. There you go, dear. Thank you. Vean, qué chula de juguetes, amigos. Solo juguetes antiguos. Y vean, esta pistola. Pero no quiero ni verla, güey. Son pistolas. Y un rifle chiquito. Y un carro con un... Un señor adentro. Vean, amigos. Les digo. Carritos bonitos. Con... Y este es el que me gusta a mí. Pero no baja de precio. No baja de precio ese. Me encanta. Pero cuando... Ya sí, hasta se le perdió un pasajero de la... Que lleva aquí solo el hoyo. Cuidado. Ah, sí. Sí, sí. Está bien, aguanta. Sí. Mesa. Lleva el hoyo. Y... Bueno. Thank you. Continuamos. Continuamos con esta mirada. A ver qué... Qué pasa. Y ahí está Luis pescando. Ya sacó un pescadote. Continuamos, amigos. A ver qué pasa. Ahí está bonito. Llegamos a donde están los buenos, amigo. Hey, my friend. Hey, how you doing? It's brand new from the 40s. Never... De los 40s. Nah. How much are you asking for that? It's like $60. With the box. The box is even perfect. You know, it's very old stuff. Yeah. This is $45. This is all my old toys. You're almost done with your collection, right? No, never done. This is like to me. Never done. No. Yeah, this is the old... This is the old... Yeah, the old chitty-chitty-bang-bang. What's this? $45. This is the Dan Barry Mint made it. He lights up and he plays the old... Batmobile song. Batman song. Da-na-na-na-na. Batman. He plays that too. Yeah. That's a good one. But that's always expensive. That one. Look at me. Ah, yes. He does music. Batman. I think it's $15. Look at this, friends. This is from Batman. And it has music. Here it is. Or who knows where it is? It has light. And it has music. And it has... It's beautiful, right? Batman. Batman. That's the original box that came in. Everything. You got all this styrofoam. You got the paperwork for it. Everything. For the Batmobile. Never displayed. I never had it out of the box. Never displayed out. This one's very nice too. Yeah, it's very nice too. Yeah, it's a secret store. Let's see if that ladder goes up. The ladder should go up. Sube la escalera poco a poco. Look at that. Look at that. Look at that. That's a good one. But one sells that because he likes it, friends. You saw the man who's excited when he goes up to the stairs. 1949. These are the original teeth. These are the original ones from 1949. 1949. Ah, yes. 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 1949. 1949. Yeah, 1949. With everything, with the key, everything. With the key, everything. Ha, ha, ha. Yeah. Yeah. How much do you have time for that? I feel like $40. I feel like $40. Yes. Well, my stuff conditions everything. You know? Good condition. Yeah. Yeah. Mira este otro. Este no se abre. Trae un carrito. Ni nada, pero está bueno. Yo ya me lo se lo llevo yo en el. Ah, pero ese no. No, no camina. No corre. No. Ese solo para ponerlo de adorno. Solo de adorno, sí. El de Batman. Pero. Ya me lo llamo a este. Esos dientes ablanos, papi. Para ver si lo quiere. Dile. A ver qué pasa. Porque ese está chulo. Sí. Más con sus figuras ahí. Y que enciende las luces. Enciende las luces. Y tiene música. Sí, la música nomás. Ah, pues hay que decirle. Ajá, ve. Si lo quiere, se lo llevamos y ya. Sí. Ahora lo puedo mostrar. ¿Teléfono? El de alguien allá. Y ese también es chulo. Miranye. Ajá. ¿Cuánto le digo? Lo que cuesta, va. ¿Cuánto vale? 45. Dijo. Seguimos, amigos. ¿Vas a cortar esto, papi? Ah? ¿Vas a cortar el que dijo 45? Seguimos, amigos, viendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué? Ya, ya. Es un projecador. Es un projecador. 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 Lo que sea. ¿Cuánto, pa? Es un projecador. ¿Cuánto? Es un projecador. ¿Qué? ¿La Bearded Dragon? Es real. ¿Se gusta bailar en el sol? Sí. ¿Es igual que se llama camaleón? La Bearded Dragon. ¿La Bearded Dragon? ¿Qué es eso? No. ¿Es tres años? ¿Es igual que sea un iguano? pero me dijo un nombre extraño y no sé cómo decirle amigos y no muerden ni preguntas ¿tú pensaste que te oliva a cañen? si le toca sube el cuero es así como las lebras ¿tú quieres cortarlo? no, 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 no ¿tú quieres cortarlo? es muy borrón, así como... se movió estoy preguntando $10 de arriba está muy borrón, parece mi hija yo la pongo en mi espalda y ella se calma allí todo el día ¿qué tal? ¿qué tal? gracias se puso aquí una iguana, un tarrodáptilo no sé qué dijo pero sí está fello seguimos amigos parece el hija lo de arriba, el cuero de arriba sí es como iguana es de la familia de las iguanas pero quién sabe qué animal es yo no lo había visto ni lo conocía ese animal fello si yo estoy dormido y... no se te sube la almohada sí el Bob Esponche y su grabadora está bonita está bonita ¿cuánto es la espalda? seguimos amigos viendo a ver qué... qué más hallamos aquí en este... caminar, 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 caminar qué más y las Barbies tiradas en el piso con este calor que ya comenzó a hacer Porque yo pienso que el flea market Tiene que venir temprano Para irse temprano amigos Porque El sol está tremendo Aquí en Nueva York Para cuando hace calor Cuando hace calor Está tremendo Continuamos amigos Seguimos amigos Viendo Los Sonic Y el Este Y vean esos gusanos amigos Seguimos Viendo Buscando Esperando que les haya gustado este video Continuamos amigos Así es amigos Llegamos al final Esperamos que les guste este video Y si les gusta amigos Compártanlo Seguimos Haciendo lo que podemos Tratamos de ir a los lugares El El último video Andábamos fuera del estado De Nueva York Esperamos Seguirnos viendo Y ya saben amigos Compártanlo Suscríbanse Que es lo más importante Ya saben que es gratis Y una cosa más amigos Como siempre les digo Donde estén los juguetes Los vamos a encontrar Que estén en una tienda Estén en un storage En un garage En un desierto Ahí las encontramos Así es amigos Nos seguimos viendo Hasta la próxima Y salud Y abrazos Para todos Nos vemos Hasta la vista Amigos Amigos